Me acaba de designar el gobernador para ir a la obra social. Eso significa que hay un pliego que pasa por el Senado y requiere la aprobación de la Cámara de Senadores para poderse hacer realidad. Independientemente de eso, ya estamos a cargo de la obra social. El equipo de conducción de gobierno ya está a cargo en la obra social. Y nos hemos encontrado con una realidad bastante difícil. Una situación que, bueno, no ha sido sorpresa porque preveíamos. Estamos hablando de una deuda importante desde el punto de vista económico-financiero. Y con respecto al grado de creabilidad de los usuarios, con respecto al sistema, no hace falta aclarar mucho. Todos los que son afiliados de OCEP saben la situación que se encuentra OCEP, una situación de desorden ordenado, digamos. Porque es muy importante el desorden, la falta de creabilidad que puede generar una institución que no da servicio en este momento. O que sus servicios están en forma, digamos, se han resentido de distintas formas. Y, bueno, hoy el usuario no tiene acceso a esos servicios. Así que la situación es una situación muy difícil. Es una situación paupérrima. Esto quizás están acostumbrados a escuchar. Es lo mismo que se está diciendo de la provincia, de los municipios. Bueno, estamos recibiendo las instituciones en situaciones calamitosas. Y quizás OCEP sea el símbolo de la ineficiencia y de la decadencia. Uno de los símbolos más representativos. Porque no nos olvidemos que en el 2007 OCEP tenía un posicionamiento mucho más sólido. Era una institución creíble, previsible, en un estado financiero excelente. Reconocida nacionalmente. Muchas de las líneas de asistencia que realizaba y de servicios preventivos y en promoción. Éramos referentes en país. Y incluso, por ejemplo, en la campaña de vacunación de hepatitis, fue un referente latinoamericano. Y a partir de eso se comenzaron las campañas de vacunación en Latinoamérica y en Argentina. Al hecho que hoy, por ley nacional, es obligatoria la vacunación de hepatitis B, como otras campañas más. O sea, todo eso se perdió. Se destruyó y hoy estamos en una situación muy difícil. ¿Y cómo se puede revertir esto, licenciado? Bueno, primero que todo es empezando a ordenar el tema. No va a ser fácil. Es una lucha importante. Una lucha que tenemos que dar todos en conjunto. Protegiendo los intereses de la obra social. Los usuarios vamos a tratar de que no haya resentimiento de los servicios. De poder restablecer aquellos que se han interrumpido. Y obviamente que progresivamente no hay que elevar demasiado las expectativas. Tiene que ser un tránsito lento para poder recuperar nuevamente un nivel de servicio óptimo. Nuestros objetivos no son altos. Nuestros objetivos son que OSEP haga lo que tiene que hacer. Esto es que, si vamos al médico, podamos contar con la consulta y la cobertura de la misma. Si vamos al bioquímico, tengamos los análisis. Si vamos a hacer una placa, tengamos respuesta. Que esté cubierta nuestra emergencia. Y bueno, esas cosas que parece básica y que deberíamos estar obligados a tenerlas. Y que en este momento los usuarios saben que no es así.